Suelo ver también en redes sociales algunas quejas, preocupaciones de gente que son de acá y que de repente dejan en lugares inapropiados sus basuras. Eso significa que todavía nos falta aprender un poco más y nos falta apropiarnos más todavía de esa cultura de la limpieza. Entonces, cuando se presentó el proyecto a nivel departamental y se le había invitado a las diferentes autoridades, realmente hubo ese entusiasmo. Y más todavía lo que nos dio ánimo fue el entusiasmo de los jóvenes que querían involucrarse en esto. Hoy están aquí representantes del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, Municipios, Gobernación, Fuerzas Armadas y disculpen si hay otros que no estoy recordando, pero simplemente para significar que estamos todos por lo que es la limpieza. Y esto no solamente cooperativas, por supuesto, ¿verdad? No solamente es limpiar. No quisiéramos que se traduzca solamente en salir a limpiar las calles, sino en el marco de la educación, de la educación ambiental, de valorar el ambiente, de valorar los animales, las plantas. Vivimos en un lugar tan rico en lo que es todavía el medio ambiente y en ese sentido tenemos que colaborar y cuidar.